Rodríguez le está buscando su mamá en la puerta por favor Marta Isabel Rodríguez te esperan en la puerta por favor Su mamá te está buscando, ahí en la puerta te esperan ok Gracias Ya están todos los participantes Bueno traemos una... ¿Qué es? ¿Qué traemos de premio? El premio es un kit para aprender a comer con palillos japoneses También viene con una cuchara que dice Naruto En si todo es de Naruto para en si aprender un poquito más de la cultura japonesa Y ahí tenemos unos cuantos pines ¿verdad? Que vamos a regalar también Ay mi vida Unos pines de los fantasmas de Pac-Man Para que los usen en su pequeño corte A ver, te puedes decir Meteoros a pedazo En la peleta Ok, empezamos de aquel lado Que su madre lo presenta Nombre, edad y goste Se llama... Es el Iván Es Ángel Iván Tiene dos años Y viene de ganas ¡Aplausos! A ver, la siguiente Tengo siete años Y me llamo Valeria Y no pongo la mano ¡Aplausos! Meime tiene tres años Y viene de... Ok ¡Aplausos! Es Marquito Es Marquito Es Marquito Es Marquito ¡Tiene pedazo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aquí es pequeño Darby! Está llorando chiquito Él es Marquito La música, por favor Bájala, por favor Ok, su nombre es Maximiliano Y tiene un año en medio Ok, un fuerte aplauso Ok Entonces tenemos a... ¡Gara! ¡Aaah! ¡Guau! Qué apurado Tenemos a... A Valeria ¡Garria! ¡Garria! Ok, Valeria ¡Aplausos! ¡Tenemos a la pequeña... 71! ¡Megme, que viene de ring! ¡Garria! A ver, va la... ¡Garria! A ver... Pegaso, y el Pequeño Darth Vader. ¡Ganamos, Cholos! Ok, otra vez porque se ve muy parejo. ¡Cholos! 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 ¡Ganamos! ¡Valeria! ¡Rin! ¡Pegaso! ¡Dar Pérez! ¡Clara! ¡Valeria! ¡Rin! ¡Pegaso! Y a nuestro Pequeño Darth Vader que... ¡Párenme! Ok, ¡Cara! ¡Rin! ¡Pegaso! ¡Pegaso! ¡Y Darth Vader! Ok, los que vayan a apoyar a uno que ten con más ganas para decidirnos porque está muy parejo. ¡Solo por uno! ¡Solo por uno! Cada quien decida a quién va a elegir y gritan por él, ok. ¡A Gara! ¡Gara! ¡Rin! ¡Rin! ¡Pegaso! ¡Pegaso! ¡Dar Pérez! ¡Pegaso! 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 Ok, ahora sí, con todos sus perros en pena por él porque aquí se va a decidir. ¡Pegaso! 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 ¡Gracias! ¡Fuerte aplauso para Rín! Ok, listo. Ahora... Pegaso va a ser una presentación ¿Algo chicos? Vamos a poner un poquito la música Gracias Ok, un fuerte aplauso para los nuevos ahora Tenemos a... ¡Rin! ¡Pegaso! ¡Tenemos un ganador! ¡Pegaso! Un fuerte aplauso para los otros Estuvo super parejo esto, eh ¡Hijo!